Buenas a todos chavales, de nuevo aquí Trex en GT, después de muchísimo tiempo, lo siento mucho de verdad explicaré al final del vídeo que es lo que ha pasado, porque no se han subido tantos vídeos como normalmente pero eso lo dejaré para el final del vídeo para no cambiar de tema tan rápido ¿Por qué estamos aquí? Por el nuevo trailer oficial de Black Ops 2, el segundo, que se llama Villano ¿De qué va un poco el trailer? Es sobre todo el modo campaña, es la trama del juego no hay nada de multijugador, ni de modo zombies, ni de nada, es solo modo campaña pero es un trailer muy importante porque nos da muchas pistas sobre cómo va a ir la trama del juego antes de nada, deciros que tenéis el link en la descripción, podéis verlo y una vez lo veáis pues lo comentamos aquí, porque no voy a subir un vídeo solo para decir ¡Hala! Ya ha salido el segundo trailer, ahí lo tenéis No, vamos a comentar un poco y a comentar un poquito las dudas que nos surgen al ver este vídeo Entonces primero lo veis y luego os venís por aquí ¡Hala! Se ha acabado el tiempo, venga, vamos a empezar El trailer va dirigido sobre todo a la gente que estaba indecisa y confusa acerca de cómo iba a ir el trailer Estaba ya fijado y que nos da información sobre todo sobre el modo campaña Vamos a fijarnos en varios detalles Cordis Dye, lo que aparece aquí en Cordis Dye es básicamente, o por lo menos creo yo que puede ser es el sistema que en el juego revoluciona todo, los sistemas informáticos y tal que todo se controla electrónicamente y que todo está sellado como unas llaves que controlan todo Ya sabes que en la trama del juego ya se dijo que iba a ser que un tío la robaba y que, claro, había una confusión increíble Aquí aparece un nombre, Raúl Menéndez Aquí dice que es un narcotraficante terrorista de 60 años más o menos, de Nicaragua y dicen que puede ser realmente el líder de Cordis Dye Ahí está la pregunta Y básicamente lo que pienso yo que es esto es que este hombre, no sé si es el que fabrica el sistema informático o es el que roba las llaves, no sé cuál de los dos será, no lo tengo muy claro aún Pero vamos, ahí está, ¿no? Este es un personaje muy importante en la trama Que bueno, que luego aparece junto a Boots, a nuestro ya viejete Boots, ¿no? Y le dice a Boots, ya está empezando Entonces, no sé, además le da una medallita y tal Es una confusión impresionante este tráiler, la verdad Y en muchas partes del tráiler, voy a parar ahora cuando salga una de ellas Nos dan pistas sobre el empeño que está poniendo en la calidad del Black Ops 2, ¿no? De este modo campaña Aquí lo podéis ver del co-guionista de The Dark Knight Rises Bueno, del Caballero Oscuro, ¿vale? David S. Goyer Y luego aparece también, no me acuerdo, no sé qué, Resnov o Ref No me acuerdo muy bien del nombre Pero es el que hizo la banda sonora de la película de Social Network, ¿vale? Que es la red social, bueno, es la película de Facebook, ¿vale? Está recomendada, la he visto y hoy está bastante entretenida Así que bueno, ¿qué es lo que nos dice esto? Que se van a poner bastante más empeño en colaborar con Hollywood, ¿no? Porque hasta ahora la saga Call of Duty era todo creación autónoma, todo creación particular Y ahora está empezando a colaborar más con Hollywood Quieren coger lo bueno que tiene Hollywood, la espectacularidad que tiene, ¿no? La acción y transmitirla en los juegos Por eso está ayudando gente de Hollywood en el desarrollo de este argumento, ¿no? Así que por esa parte, muy bien hecho La verdad es que Teller se lo está currando Y no sé, aunque no sé cómo va a finalizar todo esto Que si el modo de historia va a estar guapo o no A mí el modo de historia de Black Ops 1 me resultó bastante aburrido Y lo dejé Pero después me aburría un día, lo cogí, lo volví a jugar Y justo después del punto en el que había dejado antes Engancha pero un montón Entonces, pues, al final me lo pasé y es el mejor modo campaña del Call of Duty que he jugado nunca ¿Vale? Ni modo Offer 1, ni modo Offer 2, ni pollas El mejor modo campaña para mí es el de Black Ops Es muy confuso y tal, pero está muy muy guapo Más detalles sobre el trailer, ¿no? Bueno, aparecen más imágenes sobre, bueno Ya sabéis, la guerra tecnológica que están sufriendo Y, bueno, aquí es donde aparece Raúl Menéndez Y le da ese dañón, ¿no? A Boots Que no sé qué significa ese dañón No sé de qué conoce a Raúl Menéndez Pero, bueno, ahí está la duda, ¿no? Bueno, podéis ver la calidad gráfica Yo creo que va a mejorar bastante No sé si se ve Los gráficos del Black Ops La verdad es que me gustan más que los del Modern Warfare No sé, tiene un estilo propio No sé, me gusta bastante más, ¿no? Aunque sea un poquito más tipo dibujo animado No sé, tiene un toque así un poco raro Pero me gusta más Así que, bueno Resumiendo ¿Qué es lo que nos ofrece este trailer? Nos ofrece, estáis muy importante Sobre el modo historia Sobre el argumento del modo historia Hechos muy importantes en la trama argumental Que es lo que creo yo No sé, es eso del tío más buscado O tal Dándole un medallón a Buzz Y diciéndole Ya está empezando Justo cuando Cuando roban las llaves Desaparece este tío El Raúl Menéndez Y entonces toda la gente Va por él Y lo buscan Y tal Ese es el Digamos Lo que nos transmite este trailer, ¿no? Que es Para mí un completo Una completa vuelta a la tortilla, ¿no? Y también nos dicen Que están poniendo más empeño En que sea mucho más espectacular Mucho más acción Mucho más Explosiones Helicópteros Ya sabéis, ¿no? Como es Hollywood Y bueno Un detalle muy curioso Que, bueno No es lo que pasa mal Ni racista Ni nada Pero Aparece este negro Durante todo el trailer, ¿no? Aparecen imágenes de este hombre Que se parece a un sargento Que es el que está Al mando de De Bueno De complejo militar estadounidense No sé Más o menos Es lo que se puede deducir Aparece ahí diciendo no sé qué Y a los dos segundos aparece The future is black El futuro es negro No sé Es un chiste un poco malo Pero bueno Lo han puesto demasiado huevo, ¿no? Así que bueno Pues ya sabéis Hasta el 13 de noviembre Queda mucha espera Espero que en agosto O septiembre Lancen un trailer del multijugador ya Porque está tardando demasiado La verdad Está tardando demasiado En lanzarnos un trailer del multijugador O del modo zombies Así que bueno Venga rapidito Rapidito esos trailers Así que bueno Dejadme en los comentarios Vuestras opiniones Acerca de De este nuevo trailer Y la explicación ahora De por qué no estoy subiendo vídeos ¿Por qué? Porque estoy fuera de mi ciudad Y tengo el portátil de mi hermana Se lo he tenido que cambiar Porque ella se va muy lejos Vale A hacer unas prácticas De un master Y su ordenador estaba Que daba pena Entonces pues claro Le faltan 3 o 4 reglas Va fatal Se calienta la polla O sea Tiene la batería totalmente viciada Es un asco De PC De un plátil Así que Y renderizar un vídeo De 5 minutos Por ejemplo La guía del MSR Que le va a renderizar el otro día Me tardaba 23 horas Me ponía 23 horas Restantes Así que no puedo renderizar vídeos Este vídeo que estáis viendo Es directamente Encargado con Camtasia De hecho no sé cuántos gigas Va a ocupar Y por eso no sé cuánto Va a tardar en subirse A lo mejor se sube A las 10 de la madrugada Yo que sé Así que Bueno Ese es el problema Entonces todas las guías de armas Y los retos semanales Todo se va a retrasar un poquito Pero bueno Intentaré compensaros De alguna manera Vale Así que sin más dilación Bueno Deciros que La opinión general Es bastante buena Con respecto al trailer De Black Ops 2 Como podéis ver Tiene muchísimos más likes Que dislikes Cuando lo normal Fijaos Voy a coger un vídeo cualquiera De Sobre el modufer 3 De Call of Duty y tal Fijaos Todos con Un montón de dislikes Negativos Muy pocos positivos Así que No sé Yo lo que estoy viendo Es que A la gente le gustó mucho Saqué otro vídeo De tal Un montón de dislikes Y post likes Así que yo creo que Le está gustando a la gente A mí me dan Muy buenas vibraciones A ver si al final es verdad Así que nada más Un saludo a todos Y hasta el próximo vídeo Chao Chau 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 Chau